De nuevo, ¿cómo están? Me preguntarán por qué no tengo luz. Vamos a esperar que entre bastante gente y yo pongo la luz rapidito. Les dije que iba a estar. Hola. Muy bien, muy bien. Bastante gente. Vamos a poner bastante. ¿Ve? Aquí llegó la luz. ¿Ve? Se hizo la luz. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es que me estoy riendo, mi gente, porque es que yo quiero que ustedes me digan cómo estuvo ese programa hoy. Yo no pude aguantar de reírme. Me encantó. Estuvo buenísimo. Vamos a ver si mi amigo Nicola está por aquí. Ese es el que voy a tener. Vamos a ver. Hola. ¿Cómo está, corazón? Tengo una miseria. Estoy. Todo lo que pasó hoy. Me encantó el programa. Ah, un montón de cosas pasaron hoy en el programa, ya. Todo el mundo decía, mira, ¿cuándo te vas a conectar? ¿A quién vas a tener? ¿A quién vas a tener? Y yo digo, espérate, tranquilo, que quiero ver el programa. Quiero verlo. Dame un secundito, me pongo los audífonos. Ok. Ya. Estuvo buenísimo. Me encantó ese programa. Sí, sí. Siempre me encanta el programa. Siempre me encanta. Como te dije, buena onda de la gente súper amable. Me encantó cuando tú hablaste y dices tu mensaje ahí corto. Oye, estos dos. Yo creo que es la verdad. Cuando si la mujer, la chica, dice, oh, queremos que nos trata como reginas. Y yo estoy de acuerdo. Para mí la mujer es la más importante. Pero tú tienes reina y tienes rey. Así, claramente es como ciento y ciento. O como dirá, cincuenta y cincuenta. No puede ser noventa y diez, ¿me entiendes? Siempre es un balance. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Estás vestido? Ay, me encanta, me encanta. Me encanta todo. Me encanta que a toda producción le encanta mi estilo con este. Con este acá. Vamos a ver si la chica quiere entrar porque yo quiero conocerla también. Entra, Madeline. Ahí, Madeline. Madeline, estás calientita, condenada. Te quiero mucho. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién está acá? Mi celular se va a apagar. Mi celular se va a apagar. Está en tres por ciento. ¿Qué haces? Te digo rápido. Me encantó que te regalaran un amor. ¿No has visto vestido aún? Oye, si ahorita termina de llegar a la casita como dos minutos antes. No te vas a desvestir en la cámara. Que las chicas se van a ver locas. No, tú recibiste un amor box. Ya estoy loca por saber quién será ese galán. Fuiste tú. Fuiste tú, Nicola. No, no fue. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vente a comer, vente a comer. Cuídate mucho. Tengo mi menú aquí. Besitos. Bye, bye, mejor bye. Está comiendo con alguien. Sí, sí, yo lo sé. Ya me invitaron a la chica. Está comiendo con las chicas. Me invitaron con ellas. Ella dice, le entregaron amor box. Yo me imagino quién es. Yo me imagino. Yo no sé, yo no sé. De verdad que no sé. No, yo tampoco sé. Puede ser, pero no sé. No, no, no digas. No digas. Yo no digo nada. Es que tú y yo sabemos quién fue. Pero eso se sabrá mañana. Mañana. Porque hasta la misma persona se chotea. Oye, es verdad. Hoy sí el programa estuvo bueno. Me encantó. O sea, me fascina el programa. Sí, a mí me fascina. A mí me fascina. Todos los días tienen que aprender algo de alguien. O tienen otra oportunidad para conocer a otras personas. ¿Me entienden? ¿Y Humberto está ahí? ¿Humberto? Nuevo. Hay una persona nueva ahí. Sí, él era el flechado de Darice. Me encanta ella. Yo quisiera que se conectara a alguien, ¿verdad? Ella es un amor. Le entregan un amor box a ella, pero no es para ella, es para Tomás. Oh, my God. ¿Por qué hicieron eso? Ajá, no lo sé. Oye, la producción es bien mala. Y ellos todos están ahí, ahí. Y todos están mirando, mira, mira, mira qué pasa, mira qué pasa. Ay, sí, sí. Oye, pero eso, yo dije, eso no se hace, ¿verdad? Ah, qué malo. No. Te entero como una llamada porque se fue. Ya, tengo poca batería en mi celular. Sí. Ah, tú tienes que ir. No, 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 no tengo mucha batería en mi celular. Ah, pero tú tienes que ir entonces porque estás casi sin batería. Tengo como el 10%, pero está bien. Pero, ¿cómo lo vas a cargar? Porque si quiero hablar contigo, Sebas, se te va a ir la conexión, se te va a ir. Ah, espérame un segundo. Bueno, claro que sí, Elsa. Claro que sí. Yo estoy trabajando duro para hacerlo. Mira, tengo gente que me dicen que vamos a enviar a Mallbox a todos los flechados en el tío. Dije, bueno, tengo que trabajar duro porque eso no es gratis, eso tiene que pagarlo. Tiene que pagar ya. Saludos, Raúl, espero que estés bien. No me atrevo a traerte aquí porque sé que vas a salir corriendo, tienes miedo. Sí, porque a todos los flechados los quiero conocer y le dicen que no, así que déjalo que él esté ahí tranquilito mirando. Sí, Raúl es un caballero, Raúl es un... Raúl, Tomás, Nabil, todos son buena, buena, buena gente. Yo puedo, yo siempre son amigos y salgo con ellos. Oigan, algún día ustedes nos van a dar un infarto con tanta belleza. Ustedes se tiran una foto ahí en pleno gym. O sea, con ese cuerpazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que mostrar, ¿verdad? Yo toda la mañana voy a entrenar acá en el gym de mi edificio, así. Bueno, yo claramente no soy como Daniel o ellos, pero a mí me encanta entrenar, me encanta. Gracias, Melisa. Mariale, sé que estás también conectada, bendiciones. Solamente quiero conocerte. Es que no me atrevo, no me atrevo como que ponerlos aquí porque salen corriendo, tienen miedo. Y yo los veo, yo los estoy viendo, están aquí, están aquí conectados. Ve, mira, Mariale está conectada. Pero no me atrevo a llamarla porque a menos que ella me pida request. Si me pide request, la conecto. Déjame ver, si me pide request. No quiere. No, 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 no me pide. Mira, mira, cuando quiera. Pues dime ahora, ven ahora. Así que pídeme request y te envío, porque si lo hago yo, te asusta. Yo no le temo a nada. Oh, perdón. Pues dale, vamos. Vente. No le tienes miedo, vente, te voy a llamar ahora mismo. Ven acá. Es la primera vez que la conecto. ¿Ah, sí? Ahí está. ¡Ey! ¿Qué es ella? ¿Cómo está? ¿Un placer? ¿Cómo estás? Te tenía bastante tiempo, te tenía bastante tiempo escribiéndote para tenerte un ratito, aunque sea conocerte. Sí, yo veía, pero nunca me escribiste por mensaje directo. Pero sí. Sí te escribí, te escribí corazón. Yo no muerdo. Yo digo que sí. Ay, no estuviste en el programa. No sé si lo viste porque te lo perdiste. Si no lo viste, te lo perdiste. Hoy tuve diligencias que hacer y no pude, pero estuvo muy chévere, estuvo chévere, ¿no? ¿Qué tal estuvo? Ay, guau. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Qué bueno verte, Mariale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Bueno, te puedo decir que la hermosa Madeline tuvo un amor box y estamos en espera de quién será ese flechado que la va a conquistar mañana. Guau. Y Nicola, ¿no tuviste puertas? No, hoy no. Ah, pero te llevan muchas puertas todos los días. ¿Te estás chateando? Claro, el acento, la cuestión. Gracias. ¿Y cuánto tú? Mariale, ¿cuánto tuviste tú? ¿Cuándo estuve yo? Yo estuve de agosto. No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos amor box tú tuviste? A mí no me dieron. Nunca. ¿Nunca? ¿Tienes que entrar al programa? Así tenemos que tener tu dirección para enviarte un amor box para allá. Para Dallas. Ah, yo te lo mando. Claro que sí. Todo el mundo te va a enviar un amor box. Ok, se las voy a dar para que te llegue algo. Ok, mañana, mañana, todo el mundo va a enviar amor box a Mariale. Cuéntame, Mariale, ¿quién eres tú para conocerte? ¿Quién es Mariale? Mariale, Mariale es una muchacha muy aventurera, arriesgada, que cree en ella misma y en sus sueños. Divertida, sincera, loca, buena amiga, buena amiga. Y ya, eso es un poquito de Mariale. ¿Te gusta mucho el baile? ¿Te gusta mucho el modelaje? Me gusta mucho el baile, me gusta mucho la presentación, la televisión, me gusta bastante. Y bueno, sí, eso es hoy, un poquito de mí. ¿Y cómo fue para ti este momento en el programa? Yo, el programa muy bien. Yo siempre igual estoy súper pendiente. Bueno, yo creo que tú sabes, yo soy muy amiga de las muchachas y siempre estoy pendiente de ellas. Es como la manera que tengo de estar muy actualizada de sus vidas. También estoy pendiente de la gente que entra, que sale, de algunos compañeros. De Nicola también estoy pendiente. Estoy pendiente de mucha gente en el show. Y por eso lo suelo ver todavía. Aparte, luego de haber estado en el show, tú le agarras cariño a todo lo que tiene que ver con el show. O sea, tú extrañas a todo el mundo. Hasta los camarógrafos los extraño un montón. Entonces, como que ya es algo muy personal el tema de ver el show. Muy bien. Y viste a Nicola allí hablando en el programa. No, no lo pudiste ver. ¿Verdad que no? ¿No lo pudiste ver? No, no lo pude ver. Yo lo conocí. Yo lo conocí por allá en el show. ¿A mí? ¿Tú a mí? Sí, sí. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo con Lucas? Yo te conocí una vez. Bueno, yo nunca hablé contigo. Espérate. ¿Lucas es el que tú tenías flechado que ustedes fueron para un concierto? Ajá, ese mismo. ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Mira para allá. Pero, o sea, yo te saludé y te dije mucho gusto, Mariale. No. Entonces, nos conocimos. Bueno, yo te vi. Tú me diste a mí, pero yo no te conocí a ti. Claro. ¡Guau, guau! Yo subí porque tú decías que yo estaba en el palco. Tú decías que yo estaba la flechada. ¡Qué revolú esto! No me acuerdo. No. Pero ahora sí la puedes conocer. Se llama Mariale. La puedes flechar en algún momento. Está soltera, ¿verdad? Perdón. ¿Estás soltera? Ya estoy. Ok. Sí, porque he conocido tanta gente que no están solteras. Están conocidos hasta por fuera del programa. Ah, no, no. Yo no estoy soltera. Lo que pasa es que, no sé, estoy muy enfocada en mi horita. Como que no he tenido mucho tiempo para hacer relaciones. Eso tampoco es muy fácil hoy en día. Uno se encuentra cada loco. Entonces, como que le estoy dando con calma. Cada loco. Por calma. Ay, no, yo tenía una suerte. Ah, no, es verdad. A lo mejor conociste a alguien que no te gustó y, pues, las cosas hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. ¿Verdad? Igual, sí. Hay que enfocarse en lo de uno también muchas veces. ¿No te gustaría mejor seguir con tu proyecto y a lo mejor en ese proyecto conoces a alguien? Estoy enfocada en lo mío. Si llega alguien, pues, bienvenido será. Pero no lo voy a presionar, no voy a presionar nada, ¿sabes? Como que estoy dejando que las cosas fluyan. Deja que las cosas fluyan, que las cosas fluyan. Ya, es lo mejor, es lo mejor. Exactamente. Me encantan tus tatuajes. ¿Cuántos tienes? Gracias, tengo trece. ¿Cuántos? Trece. Y estos puntitos encuentran solo como uno. ¡Oh! ¿Qué bien? Este, este... No, tengo un ojito aquí. Ah, mira, para mirar por la espalda, para mirar, para mirar, para si alguien se te para detrás. Tengo... Exacto, la protección, uno no sabe. ¡Wow! ¿Y qué le quieres preguntar a Nicola, que está ahí? Porque yo lo tuve ahorita, hoy, y tenía una sorpresa, y lo tengo por segunda vez. Bueno, esta es la primera vez que hablo con Nicola por videollamada. Sí, es verdad. Y conmigo, y conmigo. Y contigo también, y contigo también. No he tenido la oportunidad de hablar por videollamada. María, ¿la primera vez fue por Jenny? Ok, wow. Quizás por... No sé. Pero tú fuiste por primera vez este año, ¿verdad? Yo. Ajá. Empecé el último día de la... Primera de la temporada antecedente, en diciembre. Y no estaba. Eso fue lo que pasó. Yo ese día no fui ni siquiera. No, mis corazones, mis corazones. Yo soy solamente una entrevistadora. Yo nunca he estado en el programa. Yo solamente lo veo y lo analizo. Y hay... Tengo que decir que hay galanes y vienen sorpresas. Vienen sorpresas porque hay mucho guapetón dominicano, brasileño. Vienen para allá. Muy guapas. Hay un montón de chicas muy guapas. Ah, pero es que yo voy a traer a los hombres. Me gustan. A mí no. Ella dijo, hay mujeres también. Y yo dije, bueno, yo no soy, pero son lindas también. Y mujeres con cuerpo. Hay mujerones. Muy guapas, sí. Mujeres y hombres muy guapas. Y con carácter. Hay gente guapa. Y con carácter. ¿Y qué te gustó del programa? Dime tu experiencia. ¿Con qué fue lo que más te gustó? Lo que más te gustó. ¿Qué fue de Rafael? Mencióname a Rafael. ¿De Rafael? ¿Qué fue lo que más me gustó de Rafael? No, no, que siempre me mencionas a Rafael porque me encanta que él quiera ver este video y yo quiera entrevistarle en algún momento. Quiero conocerle a ese guapetón. Es casado, yo respeto, pero es guapísimo. A mí me gusta mucho la presentación y yo admiro a Rafael como es de presentador. Es una persona muy ágil. Agarra todo en el aire. O sea, cuando digo eso me refiero a que tiene una chispa que poca gente en América se ha visto. Es increíble. Tiene mucha chispa. Agarra todo en el aire. La manera en que maneja las situaciones, bien sea de risa, de llanto. Cuando es de llanto, Rafael te hace llorar. O sea, es impresionante. Yo a Rafael lo admiro muchísimo y para mí fue muy enriquecedor tener la oportunidad de sentarme todos los días a verlo en vivo. Eso para mí. No, a mí me fascina él porque a veces yo veo cuando Nicola está hablando y le dice, ah, ¿qué pasó? Ah, hola, hola. O sea, él está con la cámara en mute y cuando lo pones le prende el audio y le hace, ah, ¿qué pasó? Ah, muy bien, Nicola, ¿cómo estás? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso, Mariale? Que tú de momento hablas y dices, ah, yo no dije nada. Apaguen el audio. Sí, sí, sí. Silencio, silencio, por favor, claro, ¿no? A mí me pasan muchas cosas en el show. Es que tienen que estar, tienen que tener pendientes. Ustedes ya son figuras públicas. Al salir la televisión, la cámara va a estar ahí enfocando. Y muchas veces me pasaba, yo soy de muchos gestos. Yo hago muchos gestos con la cara y me enfocaban cuando hacía mi peor cara y yo después te he pasado una pena. A veces pedía disculpas porque es que me da mucha vergüenza. Mira lo que estaba allí. Gracias, gracias, mi gente. Está todo el mundo escribiéndole a Rafael para que entre aquí, por lo menos que mire. Gracias, me van a poner nerviosa. El hombre está guapísimo y, ¿sabes? Vamos, vamos, ¿sabes? ¿Sabes? Él es genial. Para mí es genial. Rafa es un genio, un genio de la presentación. Miren, yo pensé que él iba a salir del programa y dije, él no se puede ir. Si no, el programa se va a caer. Él no se puede ir de ese programa. No, no, no. Él tiene que quedarse. Las concurrencias de Rafael son demasiado únicas. Sí. Y hacen el show, definitivamente. Rafael es una pieza básica de enamorándonos. Y yo creo que de cualquier lugar a donde él vaya. Él es tan, marca tanto territorio, es tan bueno, que después llenar un vacío de Rafael es muy difícil. Sí. Ay, sí. Él va a dejar una huella grande siempre porque es muy, muy bueno. Rafael lo anda mucho. Ay, me encanta que la gente, cuando yo me conecto en los directos, que hablen bien de las personas. Porque así me voy conectando más, con más gente. Yo no comentí, yo tengo más de 20 personas que yo he entrevistado. Y yo digo, entonces, la gente me dice, ¿me puedes hacer otra vez? Y todo el mundo dice, ¿tú no tienes otra persona a entrevistar? ¿Por qué el mismo? Porque me gusta, porque me gusta. No sé si ustedes conocen a Don Pedro, que es mi tío. Es mi tío postizo, pero es como un tío. El doctor Don Pedro. Él estuvo enamorándonos. ¿Él del puertorriqueño? ¿A venezolano? No, no, no. Y también tuve a Casanova. Sí, a Casanova. ¿Lo conocen? Y tuve a Rainer, que es el brasileño, uno moreno. Sí, sí, sí. Tú sabes lo que es tener a Rainer. ¡Wow! Ay, Mario, no se derrite con ese moreno. Perdón este, Nicola. No es chica, es hombre. Sigan. No, es que te digo. Y no, yo tuve también a Ana Patriz, a esta muchacha que se llama Alejandra, Alejandra Fernández. La tuve a ella también. Ella es venezolana también. También tuve a Ana Procel. Bueno, yo tengo que tener a Stephanie, tengo que tener a Wilda, tengo que tener a Jenny, tengo que tener a... Me faltan todas ellas y son fuertes, son poderosas. Hay que llorar, hay que llorar. Ay, pues tú dile para que hablen conmigo, porque cada vez que le escribo, ¡wow! ¡Qué difícil! Eso te conectas en un momentico, un live y ya. Ellas son muy lindas. Sí, ya, exacto. Ahora mismo tienen que estar conectadas aquí, porque hay 69 personas. No sé, la verdad. Estaban en un barco, algo así. No creo que estén conectadas. Vamos... Ah, ok, ok. No, no están conectadas, no. No veo, no. Pero como que a veces se conectan, entran y después salen. Así que mi gente, si quieren, empiecen a darle like, empiecen a buscarla, que rápido entran. Ellas entran rápido. ¿Y cómo sería ese caballero que conquiste tu corazón, Mari? ¡Epa! Esa es una buena pregunta. Yo no sé si no se da respuesta. Yo lo digo, ya habla la sal, ya habla la sal. Bueno, tiene que ser noble. Creo que es la cualidad que aún no le gusta a nadie, es la nobleza. Noble, respetuoso, caballeroso, amoroso. Yo soy muy cariñosa, entonces me gusta que sean cariñosos también conmigo. ¿Bailador? Bailarín. Si no sabe, yo te enseño. Ok. Yo lo puedo recordar. Porque yo no sé bailar muy bien. A ti, yo te enseño. No te preocupes, eso se soluciona. ¿Qué más? Bueno, Nicola, Nicola y Mariales, ustedes se ven muy bien así. Pueden conocerse en algún momento. A ver, sonríe. ¿Por qué no? Mira qué buena suerte que tiene ella. ¿Qué edad tú tienes, Mariales? Veinticuatro. ¿Y tú, Nicola? Treinta y cuatro. Diez años, está bien. Está bien, está perfecto. No me llevaban diez años de diferencia. ¿Oh, sí? No, sí, de verdad. Es que estoy como Rafael, siento como que una química aquí en ustedes dos. Siento una química. Bueno, pero en verdad, se pueden conocer, se pueden conocer. Mariales, ¿Sara está contigo ahorita? Sí, Sara está conmigo. ¿Quién está contigo? Sara es una amiga con la que yo vivo en Tenas. Voy a aprovechar que Nicola preguntó por mi. Hola, yo soy tu padre. ¡Ay, mira! Un saludo. ¡Qué bella! Cara es tu corazón, pero tu fan, Nicola. Sí, mi gaya. ¡Ay, va a ser mamá! ¡Qué rico! Sí, va. Deja que me levante, espera. ¡Suave, suave! ¡Wow! ¡Wow! ¿Son gemelos? ¡No! Ah, ok. ¿Y ya hace siete meses? Todavía faltan dos. ¡Wow! ¡Es demasiado grande! ¡Gigante! ¡Ya sé! ¡Es gigante! ¡Impresionante! Te está cocinando, te está cocinando, eh. Deberás cocinar tú, ella deberá descansar. ¿Cómo? Deberás cocinar tú y ella descansa, ahí, a que descansen y ya está con su bebé. Mira, yo soy mala en la cocina. Yo tengo que aprender, yo necesito que me enseñen a cocinar, porque yo soy mala en la cocina. Ah, ok. Así tú me enseñas a bailar y te enseñas a cocinar. ¡Ah! ¡Ah, uy! Es un excelente team. ¡Oye, Nicola, te salió de corazón! ¡Ah! Pero está pila, ¿no? ¡Ah! ¿Lo viste? Pero, amiga, tienes que decirle a él que tiene que venir para Dallas, porque no quiere venir. Yo quiero ir por Dallas, tú sabes que yo quiero. ¿Y por qué no has venido? ¡Ah! ¡Oh! Marica, ya son los efectos de la voz, me encanta. ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Sí! ¡Hey! ¡Aplausos! ¡Que sí, que sí! ¡Que no, que no! Ella canta la canción, muy bien. ¡Ay, es que ya estoy acostumbrada, estoy acostumbrada con ese programa, si me tiene loca, me encanta, oye! ¡Ya, me encanta, sí! ¡Ay, me encanta, Rupert, Rupert, estaba guapísimo, güey! Tienes tu propio enamorándonos ahí en el en vivo, tú tienes tu propio enamorándonos en vivo. Sí, bueno, sí, bueno, mira, no te voy a mentir. ¿Hermana? ¿Y es tu hermana? No, es como si fuera mi hermana, nos conocemos hace como... Yo soy productora. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Sara. Ah, Sara. Yo soy Sara. No, yo le puse la bombilla, cuando se va a conectarla, mandé a peinarse. ¡Mira! ¡Ay, sí! Yo estaba a comprar también la bombilla, porque a veces también, cuando es de día, como que no me enfoca. Yo estaba tan oscura, que todo el mundo me dijo, mira, qué oscuridad. Ah, bueno, sí, es necesario. No, ella es mi amiga desde hace más de 10 años, y es la persona que me abrió las puertas en Estados Unidos. Ah, no, ya no es tu amiga, es tu hermana. Mira, fíjate, ya salgo. Pero yo estoy detrás de Enamorándonos, sí, yo hago mi propio trabajo con Enamorándonos. Me ha costado trabajo. Cuatro meses, bueno, a Nicola yo creo que fue como un mes o un mes y medio, hasta que él dijo, mira, una amiga que se llama Yeli, por cierto, ya está contenta porque la está siguiendo. Sí, sí. Yeli me dijo, mira, de Yeli fue que me conecté contigo, tú eres Marí. Y yo decía, contame, ¿por qué me dice Marí? Y yo dije, bueno, déjala pasar, déjala pasar. Porque yo me llamo Linoshka, y él dice, ¿cómo estás, Marí? Yo, ok, Marí. Ah, Linoshka. Ah, ok. Pero está bien, me gusta que me digan Marí, me gusta. No, Linoshka, discúlpame, porque tú siempre pones Linoshka, María. Yo pensaba que María fue tu primer nombre. A mí siempre me dicen, a veces Mario, me dice Lino, L-I-N-O, puedes decir Lino. Ok. No, yo sí veo que hay una cuenta que siempre repostea mis fotos y escribe Linoshka, pero no sabía que eras tú. Gracias. Aquí estoy. Gracias por tu apoyo, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Está linda. Y gracias a ti por darme la primera vez verte la cara. Fue Nicola el que lo logró, no fui yo. Bueno, sí, sí, gracias a Nicola. Ahora tengo 72 personas aquí conectadas ahora mismo, que sabrán ellos cuáles son los que están conectados en el programa ahora mismo. Pero en verdad los veo a ustedes bien contentos y espero que, si Dios me da la bendición, se puedan conocer. Puede ser. Bueno, estamos como un programa que dice, puede ser, no, quizás, tal vez. No, no, ya le dije que, ya le dije a María, ya le sabe. Pues ya sabe, Mari, si él aparece en tu país, ya tú sabes que fue a verte, no fue a ver el país. Claro, en mi ciudad, no me gusta Dallas, para nada. ¿Cómo es? ¿No te gusta Dallas? ¿Por qué? Dallas es lo máximo. No, 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 Miami es lo máximo, máximo. Es que no, es que no conociste bien Dallas. Yo soy bien, yo soy sincera, a mí no me gusta Miami. No. Porque hay que trabajar duro, con velocidad, para comprarse un apartamento. Y pagarlo también. Eso sí lo promobo ya. A mí, yo amo, Miami me gusta, pero si tú vas y el momento que tienes que pagar algo. Miami es un esposo, es verdad. Demasiado, demasiado. Dallas es una ciudad económica y puedes ganar lo mismo que en Miami, y entonces, económicamente te rinde mucho más estar aquí. Bueno, pues aquí me suena que aquí hay un problemita por solamente un país. No, es una ciudad. Ah, es una ciudad, ok. ¿De qué país tú eres? Yo nací en Colombia, pero me crié en Venezuela. Entonces creo que me crié en venezolana. Oh, tú eres colombiana. Sí. Tú eres como la novela como Fabián Ríos, tan bello. Uy, me encanta ese hombre. Pero es que tú estás activa con los hombres, ¿no? No, bueno, si te puedo decir, la mujer que me encanta, te quedas para más. A mí me encanta Rihanna, esa morena. Bella. Y Yonse, con ese cuerpazo. A mí me encanta estar bien. Mujeres solamente cantantes, no se imaginen, por Dios, no estamos hablando sucio. No, son muy talentosos. Pero me encanta, me encanta. Yo lo que pasa es que estoy trabajando pues como para llegar un poquito más alto. No es que tampoco me las quiero echar ni nada, pero siempre me ha gustado la farándula. Siempre me gustó. Ok, buenísimo. O sea, por lo menos conocé la tun, 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 tun. Yo quiero estar contigo. ¿Quién es ese? Ah, pitbull. Ese pitbull. No, me encanta, me encantaría hablar con Daddy Yankee o con Don Omar, así, con Nicky Yan, me fascina. Seguro lo lograr muy pronto. ¿Sabes que cuando Nicky Yan vivía acá en Miami, yo vivía en el mismo edificio suyo? Ah, ¿sí? Te lo conocía, no le pediste una foto, una cuestión. ¿Cómo? No lo conociste, no le pediste una foto, una cosa. No, no, yo le pedí una foto, yo tengo foto con él. Envíamela, envíamela. Ok, se la puso la de Dios. Es linda. No, no, en verdad, a mí me encanta así. Yo tengo un amigo que estaba con este muchacho que se llama Gabriel Soto, que él es de la televisión. Bueno, ya va, Gabriel Soto, Dios de mi vida. Sí, tengo fotos. Pero Gabriel Soto se hizo súper galán mucho antes de que, mucho antes de Rebelde, por ejemplo. Estoy como Vanessa, que estaba así. Ay, Dios mío, esa mujer estaba tan enchula de Dani. Ay, ese gemelo que bello. ¿Qué estamos hablando? Tenemos una pregunta para Mariale, de Melissa Soto. No, no la puedo buscar más, pero estaba allá. Ok, yo tengo aquí siete, yo tengo aquí siete fotos, adiós, siete preguntas. Alguien me dijo, Nicola, Nicola, eso puede ser posible, Nicola va a conocer a Mariale, será la próxima puerta de que sí, que sí, yo voy por Mariale. Mariale, aquí hay gente que me preguntaron cosas aquí. Déjame ver, Abuela está conectada, mira, la gente dijeron que Abuela está conectada. ¿Qué más me preguntan por acá abajo? Vamos a ver, algo de que ustedes, ah, déjame ver, algo de que ustedes súper orgullosos y algo que te dé temor. Ah, ok, eso es una pregunta de una muchacha que se llama Istef, algo de que, espérate, algo de que estés súper orgulloso y algo que te dé temor. Yo, cualquiera de los dos. Yo soy súper orgulloso de ser honesto, porque siempre soy honesto, y lo que me, yo no tengo temor de nada, pero yo quiero tener una familia y claramente yo voy a hacer todo lo que es posible para cuidar mi familia, y el temor que tengo ahorita es cómo proteger mi familia de la menor manera, de la mejor manera. ¿Y tú, Mariale? Me siento muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido, o sea, de ser quien soy, y mi mayor temor quizás es perder a mi familia, a miembros de mi familia, pues, eso me da mucho miedo. Yo ya perdí a mi papá, y es algo por lo que no quisiera volver a pasar, entonces eso como que me genera temor, pero bueno, así es la vida, ¿no? Pero, o sea, que fuerte sentir como que un temor de perder a alguien querido, si ya todos hemos sufrido por eso, porque yo perdí a mi abuelo, que yo amaba tanto, de parte de padre, de madre, perdí a mi abuela y a mi abuelo, porque fallecieron pues por sus condiciones, salud, si alguien estornudó, pues, y eso es bien doloroso, y todos vamos a tener que llegar, nos tocará el momento, que Dios nos llame. Pero tienes que tener algún temor más fuerte, Mariale, tienes que tener algún temor más, además de la familia. No, yo creo que ese es mi mayor temor. ¿Y cómo sobrevivirías? O sea, ¿cómo sobrevives? Porque es fuerte. Esos son procesos, ¿no? Es un proceso. Esos que hay que empezar a vivir, la aceptación, primero viene como la negación, es largo. Es un círculo, ya. Es un círculo y tú no puedes generalizar que todo el mundo lo va a vivir igual, porque cada quien lo vive a su manera. Pero yo creo que hasta que no te llega, no lo sientes, no sabes cómo vas a reaccionar hasta que no te pasa, y es algo que no quisiera saber todavía, la verdad, es como que no me interesa tampoco. Bueno, pero como empezaste con el tema, cuando dijiste que es lo más temor, ahí llegó tu reacción, como que dijiste, bueno, la familia es lo primero. Todos sabemos que la familia es lo principal, tenemos que estar siempre orgullosos que los que tenemos vivos, tenemos que aprovechando. Hay gente que dice, ay, nena, suéltame, que me ahoga. Sí, pero el día que te mueras, no te voy a poder ni abrazar, porque yo no voy a abrazar un cadáver. Hay gente que no le gusta todo el cadáver. No, no le gusta. Si yo a mí me gusta, yo le doy un beso a mi mamá si Dios me la lleva. Yo le doy un beso, no me importa, es mi mamá, fue mi mamá. Claro. Y yo la tengo. Claro, claro. Gracias a Dios. Pero sí, dolería mucho perder un familiar. Sí, a eso le tengo temor. Es animales, ¿te gusta? No me cargan las preguntas ni los comentarios. No, yo tampoco. Puedo ver solo. Es que pueden, como que darle un clic al celular si tienen para que salgan. Le hacen así como clic. Vamos a ver. ¿Sale? Sí, pero no me deja subir, como en la otra pregunta. Ah, pero hay varias personas conectadas. Se me ha quedado pegado. Ah, ok, ok. Bien. Le quité el Wi-Fi y ya como que mejoró la cosa. Bien, mi gente, si quieren hacer preguntas, aquí tengo el símbolo de question, porque les puede decir que los comentarios siguen subiendo y no me deja verlo. No me deja. O sea, yo tampoco, no, ya. Y gracias a los que me están siguiendo, porque, wow, me encanta. Todos los días cada vez que me levanto me siguen más de 10 personas. O sea, siguen y siguen y siguen. Eso es bueno para mí porque hay que seguir subiendo. Claro. Está linda. Ok, ¿y qué has hecho así, como en extremo? ¿Has hecho algún deporte? Además de tú bailar. Yo no sé cómo tú consigues los lugares para bailar. Porque yo quiero hacerlo también. Yo no sé, yo no sé. Yo voy por la calle caminando y lo que me parece que se ve un poco bonito, ahí grabo. La ventana es que no sufro de pena, entonces a mí no me importa si en la mitad de la calle. Lo he visto, lo he visto. Me quedo sorprendida. Y la que me graba es ella, Sara. ¿Ah, sí? Y yo tampoco. ¡Ay, Bendy! ¡Ay, ay, se muere! Oye, eso está bueno. Oye, ¿y te gusta? ¿Cuándo empezaste a hacer esto? ¿Cómo? ¿De cuándo empezaste a hacer esto? ¿Cuándo empecé a hacer esto? Sí, ajá. Yo empecé en cuarentena. ¡Oh! Ah, pues ya tiene bastantes seguidores. Bueno, olvídate que eso está ahí. Tienes que estar estudiando mucho a la página porque tienes que subir contenido todos los días, todos los días, o si no la gente se va. Pero aquí tengo un cargador. Sí, en verdad sí tengo que estar muy pendiente de eso. Nicola, ¿qué preguntaste tú? No, yo estaba viendo la pregunta, pero no la puedo ver más. Ok, tengo aquí preguntas, vamos a ver. Dice, ok. ¿Cómo aprendiste tu español? Sí, soy tu fan, Nicola. Acá en Miami, yo hablo cuatro idiomas, bueno, vamos a decir cuatro y medio, porque hablo italiano, inglés, español, alemán, y aprendí francés en Italia, pero nunca utilizo francés y no puedo decir que lo conozco, porque lo hablo, lo entiendo, pero no me acuerdo la palabra. Es muy inteligente, es muy inteligente, es muy inteligente, es muy inteligente el hombre. Ella es tu fan, impresionante, impresionante. Nicola, tú tienes que ir a Dala solamente a dar una visita doble. Sí, Nicola, me la merezco. Sí, pero sí. Sí, sí, porque tal. ¡Sí! Mira, este, Mariale, tengo una pregunta de Talicervantes. Dice, Mariale, ¿vas a regresar al palco? No, no está en mis planes volver al palco. Muy bien. Ya está contestada tu pregunta, corazón. Vamos a ver otra por aquí. A Miami sí, pero al palco no. Mira, tenía una pregunta de Melisa. No sé si tú la puedes ver. Sí, ya la vi. Aquí está. Melisa dice, Mariale, si Nicola te llegara a conquistar, ¿te moverías a Miami? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues sí, me siento cómoda con él. Y si las cosas fluyen, claro que sí. Va a fluir, va a fluir todo con la mano de Dios porque la comida de Nicola, yo estoy esperando hacer un video con él cuando yo esté cocinando sus pastas. Ya le estaba diciendo a Linoche que en uno de los próximos videos podemos hacer una... ¡Ay, dime, Marí, que me gustó más! ¿Ah, sí? ¿Prefieres a Marí? Sí. Sí, la gente me preguntan, tú, ¿tú te llamas Linoche que te llamas a Marí? Yo dije, bueno, si me quiere decir Marí, me gustó. Aunque... Marí salí. Él es joven, así que no puede estar conmigo. Yo tengo 40, así que ya yo estoy en el cuarto piso. Cuarto piso. No, igual estás joven y bella, no te preocupes por eso. La edad es un número. Exacto, ¿verdad? Así todos dicen. Yo estaba diciendo que voy a cocinar juntos y les voy a mostrar cómo se puede hacer pasta hecha en la casa. Y entonces la pregunta que hizo la muchacha, Melisa, que me sigue, yo la adoro tanto, que si te conquista, tú podías moverte a Miami, Mariale. Si te conquista. La cosecilla me recibe en su casa. ¡Guau! ¡Ay, Cupido está activo! ¡Ay, soy Cupido! No, yo creo que sí, o sea, es que van a tener una relación ahí. Mariale, te tengo que decir algo. Si tú llegas a ir a la casa de él y ahí te tiene la comida lista porque tú te vas a enamorar de la casa de él. Él tiene una casa espectacular. ¿Cómo, cómo? ¿Me oyen, me oyen? Sí, ya te escucho. ¿Qué dijiste? Ah, que si tú llegas a ir a la casa de él, él te va a recibir con una comida, con una pasta y la casa es espectacular. Ya me hizo un tour en su casa. Ah, bueno. Mira tú. No, es que yo no conozco la casa, yo no sé nada. Mira que ahora unos updates pone que Nicola se pone rojo. ¿Eso es su color favorito? Nicola se pone rojo. Ya le dieron pena las preguntas a Nicola. No. Sí. Vamos a ver otra pregunta por aquí. Este, algo de que, ok, Nicola va a conocer a Mariale, dice. ¿Qué piensa Nicola de Mariale? ¿Otra preguntita? Vamos a ver. Que ella es una mujer súper hermosa, súper buena onda. Me encanta su sonrisa. Es súper inteligente. Y tiene una súper fanática de ella. El tiktokera. Vamos, dile. El tiktokera. Me encanta su pelo. Sí. Ahora me voy a poner roja yo. Me encanta su pelo. Estoy ayudando. Estoy metiéndome aquí en esta relación. Ya, ya, ya me dio pena a mí. No, ya estoy roja yo. Mira que se puso roja ella. Claro. Bueno, qué bien se ven los dos. Y tienen una linda sonrisa ambos. Oye, Nicola, algún día yo quisiera verte sin pelitos aquí. Yo quisiera verte sin pelitos. Sin pelitos tengo 15 años. Wow. Afectado tiene 15 años. Si me voy a hacer el pelo, tengo 15 años. Bueno, sí. Ya me dicen, Nico, ¿cuántos años tienes? 34. No, ¿qué? O 28, 27. No, tengo 34, ¿verdad? Sin pelo, sin acá. No, 15. Ah, pero está bien porque tienes un espíritu joven. Sí. Sí, sí, sí. Me encanta. Claro. Claro. Y Mariale, Mariale, ¿qué sería tu comida favorita? La conversación es esa. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cuál sería tu comida favorita? Me gusta mucho la comida venezolana. Y también me gusta mucho la comida italiana. Me gusta mucho la pasta. No, desde siempre, desde siempre me ha gustado mucho la comida italiana. Siempre me ha gustado mucho la comida italiana. Suenan las campanas de la cátedra. Na, 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 na. ¿Sabes? Yo me recuerdo así. Oye, ¿quién canta esa canción? A mí me gusta. Suenan las campanas de la cátedra. Na, 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 na. No sé cuál es la canción. Sí, estaba preguntando esa canción. Mira, ahí estaba preguntando la pronunciación del nombre de Nicola. Sí es Nicola, ¿verdad? Nicola, Nicola, sí. Sí. Vamos a ver, ¿qué me están preguntando por aquí? Vamos a ver. Oye, pero es que los comentarios no se me ven. No me ven. ¿Sabes qué te pueden hacer? Quitar el Wi-Fi o poner el Wi-Fi. Como que dale la opción del internet y te vuelven a cargar. A mí me ha pasado. Ah, ok. Vamos a ver. Pero es que lo que pasa es que cuando hacen el arroz que carne hay, échale. ¡Qué amiga! Ella es mi compatriota dominicana. Ajá. No, si te digo, tengo tenso. En Trujillo Alto, en Puerto Rico. Ok. Tienen que venir a Puerto Rico. Sí. Esta es la isla del encanto. Así que es que decimos así. Aquí se puede comer al café. Se puede comer a cada uno. ¿Cómo? Vamos de vacaciones en Puerto Rico. Pa' ayer es tarde. ¡Eso! ¿Qué esperan? ¿Que yo me eche para atrás? No, mijo. Yo sí a todo. No jodas. Sí, aquí se come bacalaíto, se come alcapurria. ¿Cómo es? Aquí se me ayude. Es súper lindo, que las playas son muy bonitas. Bellas. Conocí a mucha gente de Puerto Rico gracias al show y la gente de Puerto Rico es un amor. Es impresionante. Son muy buena gente. Y dicen que pueden ir a cualquier parador y pueden... Dicen que para mí la playa más linda es Buye. La playa Buye. Está Cabo Rojo, está Cabo Rojo. Y todo es cerca, ¿verdad? Yo vivo en Trujillo Alto. Y eso es otro lado. Mari, ¿tú conoces Bajo Carolina? Sí, Carolina, sí. Estoy al lado de Trujillo Alto y Carolina están juntos. Sí, porque yo tengo una compañía de reconstrucción de playas. Nosotros trabajamos por allá en el 2010. Tengo que... Bueno, yo tengo que arreglarme porque cuando vengan tanta gente enamorándome a Puerto Rico, yo tengo que estar allí presente. Ah, sí. Vamos a ir al Morro. ¿Sabes dónde es el Morro? No. Es por San Juan, por la parada de San Juan. Le llaman así el Morro. Donde supuestamente entre comida la gente volaba en chiringas. O sea, chiringas son unas cuestiones ahí como cometas, no sé cómo le dicen en su país. Lo que vuelan, las cosas que vuelan, algo así. Ah, ok. Pero no es dron, no es dron. Lo que tiene con el cablito. Como un cordón, como un cordón, sí. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Cómo le dicen? ¿En mí? Ajá. Aquiloni. ¿Ves? Acá le decimos chiringa. Ah, ok, ok. ¿Cómo se dice en mi país? No sé, no sé de qué hablan. Perdón. No, este... Ajá, dile. Me distraje con un comentario. Dice kite, o sea, se llama kite. Kite. Ok. Estás contando un consejo. Ah, mira, papelote, papelote. ¿Cómo qué? ¿Chique? ¿Qué dijo ella? Chinchinguá. Ah, cometa. Ay, vería que muchas cosas tiene esa parte. Cometas. Papalote, guau. ¡Niante! Papagayo. Papagayo. Ah, ay, mira que... Oye, qué palabra tan rara. Nosotros decimos chiringa, y allá le dicen todas las palabrotas. Mira, no hablen malo, sino... O sea, después me cortan la página. O sea, no sé si dicen algo feo de una chiringa. Sí, sí. Papagayo o cometa. Piscucha. Chichigúa. Guau. Dios mío, pero que muchas palabras para una cosa que vuela. Sí, yo no sé bien, hermano. Para una cosa que vuela. Lo que pasa es que aquí nosotros les decimos chiringa y tiene un cordón, que tú tienes que aguantar porque eso se va volando y eso sigue para arriba, así como si fueran globos. Como si fueran globos. Ay, no me digas que se me va. Parece que le entró una llamada. Yo creo que le entró una llamada. Sí, puede ser o que su teléfono se murió. Sí, pero ella es un amor, ¿verdad? Sí, ella sí. Le voy a sacar las palabras, Nicolás. A ver si se conecta. Ah, mira, sí. Parece que le entró una llamada. Sí. Te subió bastante la batería del celular. Nos está cargando. Sí, sí. Ya, ya. Yo estoy conectado con la electricidad, con el cargador. Ay, pero en verdad me encantó el programa. Me fascinó. Me fascinó. Sí, todo, todo. A mí me encantó. Hoy sí, esto es buenísimo. Mañana, mañana vamos a ver qué pasa. No, mañana tiene que ser algo buenísimo también. Que venga Darío, que hable, que venga Jenny, o que venga Ángel. Ese hombre que es guapísimo también. Su flechata es guapísima. Se llama Karina. Sí. Que vengan todos ellos. Y tú, por favor. Bueno, ahora no te puedo decir si tengas alguna flechata. Tienes que tener cuidado porque estás conociendo a otra persona, a una más guapa que está por acá. O sea, tienes que saludarlo. Gloria, te saluda Gloria. Gracias, gracias Gloria. ¿Y tú? Ella es morena. No lo puedo creer. Mira quién se conectó. Jeremy, si estás conectado, puedo hablar contigo, aunque sea un ratito, te puedo conocer. Por favor, mi compatriota dominicano lindo. Dame a ver si está, dame a ver si está. Yo creo que él entró y se fue. Yo creo que él entró y se fue. Sí. Él entró y se fue. Pero, ¿viste? Eso es lo que yo digo, que ellos entran y rápido se van. Ya, yo creo que entran para ver qué está pasando. Espérate, tengo una pregunta aquí de una muchacha que dice, chicos, ah, se me fue. A ver si lo puedo buscar. Decía, ay, dime la pregunta por acá, corazón, porque se me fue tu pregunta. Está diciendo que ella tiene 18 años. Yo tengo un novio que es mayor que yo y hasta tiene un hijo de 38 años. No entendí la pregunta. Ah, ¿qué piensan? Yo tengo 18 años y tengo un novio que es mayor que yo y tiene un hijo de 38. Bueno, ¿qué tú le puedes decirle a ella? No sé. Sí, sí, ella está. Ah, mira, encontré la pregunta. Chicos, ¿qué piensan? Ok, coma. Yo tengo 18 años y tengo un novio que es mayor que yo y hasta tiene un hijo de 38 años. ¿El hijo tiene 38 años o el novio? El hijo, el hijo. Pues entonces el novio de ella, si ella tiene 18, el novio tiene que tener como sus 40 o 50 años, porque el hijo tiene 38 años, ¿no? Tiene 58 años. Ya. Más o menos, ¿qué tú le das a ella? ¿Qué consejo? ¿Qué opinión? Que tenga cuidado, que si perro ella está feliz, si el novio está honesto, Chanel, Chanel González, te pregunto, ¿cuánto tiempo tú llevas con ese novio? O sea, si son semanas, si son meses, si son años, ¿cuánto? Para entonces poderte opinar lo que tú acabas de preguntar. Porque tampoco podemos exagerarnos y tampoco decir algo que no nos... Que no sabemos. Que no nos compre. No sabemos. Vamos a ver quién quiere por aquí. Si quiere, me puede escribir también, me puede escribir por las preguntas. Entonces, tenés lo más claro. Ok, aquí dice Morocha, me dice, Nicola, eres un gran chico, me gusta tu personalidad, eres muy sencillo, en casa nos ponemos contentos cuando te llega a puerta. ¡Ah, qué chula! Gracias. Muy amable, muy amable. Se pone contento, es que yo digo, a ver si yo me digo, mira, te voy a ser sincero, sincera, perdón. Hay una señora que está en el palco que se llama Luz Estela, una señora guapísima. ¿Cuándo le va a tener su flechado? No sé, para mí es como tener una abuela, ella es súper linda, súper linda. Sí, siempre hay que tener algo de tercera edad también ahí, porque el programa va subiendo cuando vemos personas humildes. Yo he visto lo que pasó con el señor José. ¿Quién? Ah, José. Bueno, José, se lo llevaron. ¿Tuviste la guapa? Sí, claro. ¿Quién se conectó? ¿Un amigo tuyo? No, 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 estaba diciendo que le dije chao al señor José. Ah, ok, ok. Ah, José, ¿está conectado? No, pero voy a ver si lo puedo conectar. Dame ver, si está aquí José, déjame buscarlo aquí si José está por aquí. No, 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 no lo veo, no. No lo veo tampoco. No, ok. Es que es como te digo que, ay, pero mira quién se conectó. Daniel Basualto. Quiero una entrevista contigo, corazón. El que come huevos. Y me gusta que me explique cuántos huevos se come. Déjame ver si está por aquí. Oye, mira, tampoco Daniel está. Ah, mira, déjame ver si quiere decir, ¿no? Pues se asustó. Mucho éxito, dice Telegrinani. Vamos a ver si está Daniel. Es que el nombre es, es bueno, es Basualto, ¿verdad? Daniel Basualto. Yo quiero que me diga cómo es posible que puede comer tanto huevo. O es la ñama, o sea, es la parte de lo blanco, la parte... ¿Tú también comes huevos? Sí, claro, todas las mañanas. Pero, ¿es la ñama o completo? No, completo. O sea, hervido... Déjame un segundo reconectar. Ok, disculpa. No, yo con frito. ¿El qué? Los huevos. ¿Te lo comes con otra cosa, como con bacon o algo así? Ah, con bacon, con pancita. Ah, mira, Daniel no se quiere conectar. Poco a poco te voy a conquistar. Darío y Ángel están en live. Ok. Está bien. ¿Tienes a alguien más? Ay, se te fue. Ay, mira, se me fue, se me fue. Vamos a ver si lo puedo tener otra vez. Eh, mi gente, aquí hay muy... ¡Wow! Ah, mira, aquí, Mariales se me conectó otra vez. Ah, ok. Corazón, él viene ahora. Nicola viene ahora. Ah, mira, aquí estoy. Ahí está, espérate, déjame buscarlo aquí a Nicola. Ya, ya me reconecté. Sorry, lo que pasa es que, mira, tengo un teléfono bastante antiguo y él se sale cuando quiera de los lives, entonces... Ah, te tumbas. Es complicado con mi celular. Ahora sí. Es que te entró una llamada, ¿verdad, Nicola? Te entró una llamada, fue. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué más estuvieron preguntando? Pues estuvieron preguntando aquí porque se conectó este Daniel Basuarto, creo que se llama él así. Ok. Es el chico que le gusta comer huevos y yo le pregunto a Nicola si come huevos con bacon. ¿Tú también comes huevos? Me encanta, huevos fritos con la yema. Yo sabía, yo sabía que Nicola se iba a reír porque es que también la palabra huevos es una comida, no pienses mal. No, 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 yo no lo entendí de mala manera. Solo me puse a reír porque a mí me encanta huevos fritos con bacon. A mí también me encanta. ¿Sabes qué me comes? Bueno, con tomate y cebolla. Buenísimo. Ah, qué rico. Bueno, yo les voy a ser sincera. O sea, yo estuviera comiendo todos los días huevos, pero mi mamá me dice, tienes que tener cuidado con el colesterol. Y yo dije, ay, qué mal. Uno se tiene que enfermar tanto. O sea, uno le... Sí, qué chavienda. O sea, uno quiere comer y comer y comer. Dicen, ten cuidado con el colesterol. Sí. Pero yo he visto que gente come lo blanco, que eso no te hace daño para el colesterol. O sea, el amarillo sí. No, y de hecho, bueno, no quiere decir que en Venezuela, el tema del reinado de las mujeres mis venezuelas es bastante marcado desde chiquitos y ya pasa a ser un tema cultural. Y las mujeres muy jóvenes que se quieren meter a reinados y que quieren ser reinas de belleza, aprenden a comer las claras de huevo nada más, le quitan la yema. O sea, comen clara de huevo con atún. Todos los días comen clara de huevo con atún. Porque eso es una proteína, ¿no? Eso es algo... Claro. ¿A poco vas a tener que comer eso? Yo voy a tener que comprarme como una caja de huevo para comer porque a mí me encanta. Pero... O sea, es como si fuera que lo vas a hacer como frito, pero no te comes el líquido, sino lo alrededor. Y a mí lo que me gusta es lo amarillo, la yema, entonces... A mí también. Al revés, que sale el colesterol alto. No importa. No, mira, ella vaya todos los días, mira, ella siempre está haciendo ese ejercicio y así no sube nada. Ah, pero eso para los que tengan el ejercicio al lado, porque yo a veces lo hago en el piso y me da un dolor de espalda que yo digo, ¡qué caramba que hice! Yo estoy ahí, uno, uno, dos, uno, pero digo, ¡qué rico! Quiero comer. ¡Olvídate del ejercicio! ¡Come! ¡Engorda! Comer es el otro lado, la verdad que sí. ¿Y sabes qué verdad de la pasta? Cuando vamos a cocinar juntos, la pasta se hace con huevos y harina, nada más. Ah, sí. Sí. Ah, pues mira, voy a tener que comprarme una cajita especial porque si voy a tener tanta gente que me va a cocinar y va a decir, como es, tengo que tener una internet bastante grande porque cuando esto se acabe, yo digo, me voy a quedar como de... ¿Cómo estás, Deish? Tengo otra mochila que se llama Deish, que también estuvo en el programa, no sé si ustedes la conocen. No. Déjame ver si la puedo conectar aquí. ¿Dónde estás, Deish? Ven aquí. Es una chica hermosa, tiene apenas 23 añitos, para que ustedes vean. Es una nena. Es una bebé. ¿Qué? Yo soy la única viejita al lado de todos ustedes. Ay, por favor, no estás vieja. 40 años, ¿no son nada? No. Tienes que llegar, corazón, tienes que llegar, son muchos. No, no, no es tanto. ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes como 23, 25. 24. 24. Ah, 24, ok. Y Nicola tiene 32. 4. Ven acá, Deish, dale a aceptar. Te tengo aquí. Dame ver. Entonces, pronto veré como que un cambio amoroso aquí en estos dos, estos dos tortolitos. No sé. Si no están tortolitos, son unos aniquitos. Sí, sí, sí. Nicola puede conocer a alguien un día de mañana. No sé, le abre la puerta del amor, no, no sabe. Tú también. Bueno, yo no creo que... Ok, vamos a decir si ella aparece. Nicola venía. Mira, viste, María le ve por Nicola. Ah, miren, ella es Daleishka. Hola. Daleishka. Hola. ¿La hacen ahora? ¿La han visto? No. No. Ok, es que con maquillaje me veo súper diferente, así que, hermano. Buena respuesta. Mucho gusto. Mucho gusto. Alias, la muñeca Mulan, si la conocen. La muñequita Mulan. La chinita, creo que, o coreana, no sé de dónde, de qué país es. China. Yo creo que China. China. Mulan. No, 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 no. Miren, estoy un poco perdida con la conversación porque, literal, acabo de entrar. Pues, mira, te conozco la primera vez. Este es el famoso galán Nicola. Ya tú lo conoces. Yo tenía bastante tiempo buscándolo. Y apareció por la mañana. O sea, primero me dijo como a las once y media, después me dijo a la una. Pero lo cogí como quiera. Y después, cuando él se conecta de noche, se conecta a la dama y se conectó por primera vez. Los dos a primera vez. Pues sí, yo estaba. Y, ¿saben algo? Se conectó Bitini. ¿Te acuerdas de Bitini, Nicola? Bitini. ¿Alguien conoce a Bitini? No. Pues, él se conectó aquí. Él estaba conectado aquí ahora mismo. Él es moreno. Una vez creo que fue por José. Por José Navarro. Ah, ok. Ok, ok. Puede ser. Puede ser que lo encontré en el backstage. Sí. Él es moreno. A mí me encantó el novio de José. ¡Guau! Guapísimo. Sí, sí. Sí. Ese se llama Rafi, ¿verdad? Rafi. Rafi. Y dejaron a Valentín hoy en el palco. Dejaron a Valentín. A Valentín en el palco, sí. Porque Stephanie no podía estar allá. Sí. Mira, este, Mulán, ¿qué tú piensas de estas dos parejitas que están aquí? ¿De cuáles dos parejitas? Espera, es que lo estamos hablando, ya va. ¿Ustedes están juntos? No, 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 no. Es que yo soy cupido y yo quisiera que ellos se conocieran porque dice, ven a mi país, a Dallas. No, ya va, ya va, ya va, ya va. Momento. Espera, espera, espera. Para conocerse, para conocerse, para conocerse. O sea, pero pueden ser. Se me fue. Se quedó pegada, ¿verdad? Sí. Me parece, a veces cuando le entran llamadas, pues entonces como que se va. O sí, a mí se me corta el audio casi siempre. Ajá. Ay, bendito, se me puede ir. Ay, mi gente, no me pregunten por Darío, mis corazones, los quiero mucho. Mañana vamos a ver con Darío, yo no sé yo. Mañana van a ver las sorpresas, mañana, tranquilos. Sí, mira, se le entró una llamada, parece. Ya. Se le apagó el celular, fue. Ah, diantre. Ahora sí que la cosa fue grande. Bueno. Se le apagó el celular. Yo también los abandono porque es que mi celular está muy loco y en cualquier momento se sale el live, así como ahorita, y ni siquiera me alcanzo a despedir. Entonces, prefiero despedirme antes de que se vuelva a desconectar. Pues ya saben, Mariale sigue a Nicola, Nicola sigue a Mariale y háblese entre privado, que ahí lo saben. Y así pueden conocerse como amigos. Yo soy Cupido, como amigos. Ok. Bueno, mi gente, cuídense. Buenas noches. Fue un placer. Gracias por el rato. Espero que estén súper bien. Y nada. Y me alegro haberte conocido. Igualmente, un placer. Chaito. Bye, bye. Bye, papá. Chau, chau. Ay, échale. Adiós. Sí, ya no hablamos. Mira, aquí volvió ella. Parece que tiene conexión ya. Este, Daleshka. Sí, sí. Te veo contentito. No, ella es bella. Mariale es muy bella. Muy bella. Hay muchas mujeres guapísimas, pero cuando tienen un sentimiento más grande, uno como que se siente más cohibido, como que quiere conocerla más. Claro. ¿Por qué en el programa no hacen eso? Que pueden como que conocer a la persona por fuera, como que, para que tenga más tiempo, porque, o sea, vamos a ponerle de un lunes, ya más te tiene decisión. Entonces, como que automáticamente dicen, ¿con qué no, qué no? Como que, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que si tú sigues poniendo sí, si tú le vas a dejar un que sí, que sí, claramente te deja más tiempo. Por ejemplo, te pueden decir tres días o una semanita. Así tú puedes decir, bueno, yo voy de vacaciones. Mira que Daleshka está tratando. Sí, ahora sí, acepta, acepta, ahora aquí, ya llegaste. Y te deja una semanita o un poco más. Solo depende cuánto tiempo tienes para conocerla. Volví. ¿Viste cómo ya se? Volví. Como Vaponi. Bien. A todo el mundo le gusta ese hombre, ¿verdad? Mira, lo que estaba diciendo era que ellos pueden ser amigos, o sea. No, se están conociendo, es una amistad, así que se empieza todo. Ok. Pero es que veo futuro, veo futuro porque si hay conexión, como dice Rafael, si hay conexión, como dice, como dice Rafael, ¿qué signo tú eres? ¿Qué signo tú eres? ¡Ay, compatible! Oye, es rápido como que lo chota, yo digo, ¿tú no puedes decir la verdad? Y sabes que, sabes que Ana Patricia también tiene muy, muy, muy buena intuición de lo que está pasando en las parejitas. En los participantes. Sí, tiene muy, muy buena intuición. Nice. Bueno, la chica fue también al programa, pero fue bien poco, por eso es que yo rápido conecto con todas las personas. Y mira, Nicola, ¿adivina a quién conecté? ¡A Veronique! ¿Ahorita? ¡Ay, sí! ¡La encontré, qué bella! Es una personalidad espectacular. Ella es hermosa y canta bello. Sí, canta bien, ya, ya. Yo tengo sus canciones por acá. A ver si la puedo conseguir aquí. Yo la tengo aquí. El último día, ella me dedicó a una canción. Sí. Bueno, yo me enamoré, yo dije, ay, bendito sea Dios, no fui hombre. Porque es que me enamoró con su canción. Ay, perdón, pero es que me encanta la gente cuando cantan bien bonito. A mí me encanta la arte en general, como te estaba diciendo antes, por eso te mostraré los dibujos que hice. Ah, él es artista, este, Molán. Sí, enséñale tu libro. Si quieres, no sé. Ah, yo quiero ver todo. Espérate, espérate, este, corrección, quiero ver los dibujos. Los dibujos, no todo. Sí, porque la gente dice, ¿qué quieres ver todo? Sí, está bien. Ve, yo también me quedo contigo. Mira, Marta, mira qué lindo. Esa es la novia de la ex. Mira, mira. Yo también dibujo a la API. Me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Mira eso, me quedé sosprendido. Pero todo el dibujo es tan incompleto. ¿Alguien qué pasó? No, todo lo dijo. Mira eso. Qué nice. A mí me gusta, mira, mira, mira eso, la cara de alguien. A mí lo más que me encantó de Nicola es que él dibujó a una muchacha y le dibujó el traje. Sí, ahorita te lo muestro. Te vas a enamorar del traje. A ver si lo tiene por ahí. Mira eso, mira el traje. Ahí está, a Mular le gustó. ¿Ves? Yo sabía que yo la conozco. ¿Puedo tirarme una expresión bien fuerte? Porque, en serio, es como que está... Ah, ok, sí. Está lindo, lindo, lindo. Está bien duro, en serio, está bien duro. Vamos a ver si alguien quiere entrar aquí porque acabo de verla. Arquitecta, ven acá un ratito. Mira la arquitecta. Se llama Laura C. Laurita. Vamos a ver si se conecta un rato. Yo la tuve un ratito nada más, como bien poco, porque ya tenía que irse rápido. Vamos a ver si la puedo tener... Mira, la gente es tan enamorada de tus dibujos. Yo le digo a él que vaya a New York, que vaya al Museo de MoMA. Se va a enamorar del lugar. Oye, sí, claro, claro, claro. ¿No has pensado hacer NFTs? ¿Qué es eso? Sí, yo estoy tratando de hacer este ya. ¿Qué sigue? ¿Me puedes explicar este? ¿Qué es eso? NFT, NFT es como una tipología de... Inicialmente empezó con la blockchain. Es una tipología para proteger formas de artes. Se desarrollaron mucho y ahorita tú puedes comprar algo en digital con criptomonedas. Y la NFT va a proteger tu propiedad intelectual. Así tú puedes comprar una obra de arte que como... Bueno, para proteger la originalidad del... Así que nadie puede replicar la misma obra. Porque, por ejemplo, tú sabes que hoy en internet tú puedes descargar cualquier foto, quitarle el logo, poner tu logo y así. Es muy difícil. Ah, no, no. Yo te digo que si tú vas a poner tus fotos, o sea, tu trabajo, tienes que poner rápido tu nombre, como un logo tuyo. Para que la gente no lo copie. Sí, pero como que esto se puede eliminar. Exacto. El Photoshop hace de todo hoy en día, amiga. Exacto. Ah, bueno. Mira, yo tengo mi nombre acá, por ejemplo. Lo puede ver. Ah, sí, mira, Nicola, ¿ves? Ahí está. Pero es pequeñita, sí, claramente uno dice, ok, voy a cortar este pedazo. Pero me fascinó. Me enamoré del traje. Me enamoré del traje. Sí, está súper... Todo tiene nombre, ¿ves? Por acá. Ah, ok, ok. Yo también. Le pongo mi firma a todos. Acá, sí. Pero claramente es fácil también cancelar la firma y poner la tuya. Y así cuando tú tienes NFT, NFT te van a proteger porque es una protección digital. Pero tú puedes rápido darte cuenta que tú dices, contra, ese es mi trabajo. ¿Cómo es posible que estás en un lugar? Claro, claro, pero después, ¿qué pasa? Que tú tienes que demostrar que el trabajo es tuyo y no de ella o de él, ¿me entiendes? Ahora, solamente puedes dejar pasar que cuando alguna persona de estos que son de artistas digan, tenemos este video, esta foto porque la sacamos de una persona que se llama Nicola, o sea, te están dando tu crédito. Ahí tú dices, ay, mira, cogieron mi foto y la pusieron en un museo. Sí, 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 sí. Si alguien quiere hacerlo, yo estoy de acuerdo. Ahí es diferente. Pero también lo que pasa con los NFT es que tienen mucha más capacidad de capitalizar de ellos. Exacto. O sea, como los pueden... Porque tienen más visibilidad, ya. Los puedes vender más caros. O sea, han vendido NFTs en millones de dólares. Sí, exacto, exacto. Sí, eso es que hay que tener mucho cuidado, sí. Pero, pues, no, yo digo que Nicola tiene que ser amigo solamente de María Alex, ¿sabes? ¿Quién se conectó aquí? Garillo, yo no sé quién es. No lo conozco. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Garillo? ¿Cómo? ¿Quién? LeGarillo, no sé. Alguien me está pidiendo que quiere conectarse, pero se llama... Ah, no, no, no lo conocen. Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Te dijeron? ¿Te saludaron? No, no, para mí, no. Yo no soy guapa. ¿No soy guapa? Hola, guapa, ¿cómo estás? Ah, bueno, no sé. A mí no me sale ese comentario. Sí, sale ahí de lo de Garillo. Ah, ok, es que... Ay, Dios mío, mi gente, están como los discos rayados, siguen. Mañana es que se va a saber toda la verdad. Tranquilo, repiren. Descansen. Pero no sé si tú viste el programa de hoy, este... Daldeish, no sé si lo viste hoy. Fue hermoso. Estaba rumbo, como una... Yo estuve todo el día durmiendo. Yo estuve todo el día durmiendo porque ayer me fui de jangueo intenso. Y... Llegué. Party, party, party. Ajá, cuenta, cuenta. Llegué muerta. Tengo una resaca horrible. Oh, my God. Corazón, Elsa, yo sí leo los comentarios. Lo que pasa es que la gente pregunta mucho de Darío y no puedo hablar, no puedo, porque tengo que esperar que él dé sus declaraciones. Entiéndame, mi gente. Nosotros no sabemos, ya. Nosotros no podemos saber. Y lo vamos a respetar también. Ok, aquí el día me dice, hola, buenas noches. Glory, buenas noches. ¿Dónde estabas? Dice Glory. Te pregunta, Mulán. En tres minutos yo me voy. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde yo estaba? No, este, Glory pregunta a Mulán. Perdón, Deish. En realidad es que no fue un party intenso. Fue que salí con un amigo a comer, pero terminamos bebiendo. Ya está, ese es el party. Así empieza todo. Había comida, o sea, no había comida abierta. Como que terminamos comprando sushi en un supermercado a las tres de la mañana. Bueno. Mira, dice Solimar que si a Nicola le gusta alguien del palco. Tú me hiciste la misma pregunta hoy. Exacto. Elsa, tú estás aquí, pregunta. Pero yo no, yo estoy preguntando cosas a Nicola. Pues pregunta, pero pregúntale en el símbolo de preguntas. Pregunta ahí. Es que no se ven los comentarios, corazón. Puedes preguntar acá. Sí, hay como un globito de comentarios con un signo de pregunta y pueden hacerlo. Esa, esa, esa. Mira, gracias. Un globito. Ahora entendí. Esa es una bola. A mano derecha, abajo. Exacto. Dale un mapita. Camila, cuando dice, add to comment, dice una camarita. Mira quién escribió eso, dice Wednesday. ¿Alguien escribió Wednesday? No. Ay, está haciendo filtro. Ay, qué susto. Mi favorito es este. Mira, mira ese, este, Nicola, mira. Ay, me encanta ese. Ese rompe, rompe, rompe. Bien guiado. Wow. Ok, pero son personas que no estuvieron en la tarde. Como que, ah. Oh, wow. Uy. Uy, qué brutal. Ah, viste que tienes talento, mira. A una primita yo le puse ese filtro. Y le dije, tienes algo detrás de ti. Y se asustó. Oh, ya. Era una bebé, tenía como dos años, no, como cuatro años. Y yo le dije, mira, tienes algo detrás de ti. Vamos a ver si puedo conectarlo. Mira qué guapo. Ay, mira qué guapo. Oh, qué chulo. Ay. Ay, qué brutal se ve eso. Es que los filtros me encantan. Oye, y eso haciendo así como las manos. Las manos haciendo así. Bueno, si no tienes preguntas. Uy, me encantan. ¿Pero qué es eso? ¿Un abanico o qué? Mira esto. Ay, yo no sé estas cosas. A mí no me salen. Déjame ver. Aquí es. Yo puedo hacer las cosas. Es la disco. Es la disco. Es la disco. Qué chulo. Qué saludor, Nicola. Guau. Uy. Qué chévere la disco. Es la disco. Chicas, las dejo que me vaya a comer algo. Bueno, buen provecho. Un placer. Igual. Y nos vemos pronto, Marí. Mira, te tienen una pregunta rápido. ¿Te gusta hacer deportes extremos? Sí. A mí también. Totalmente. Pero no te preocupes. Quiero volver a tirarme en zipline. Uy, zipline. Yo lo hice en Las Vegas. Sí. Sí. Y cómo te hace. Increíble. Nunca me había tirado de zipline. Y fui allá. Y tenían como que, ah, esta es la posición murciélago. Algo así. Te agarran literal de los pies nada más. Y desde una montaña a otra. Yo estaba, pero, asustadísima. Y el tipo me quería tirar a mí sola, sin mi amiga. Y yo, tú me sueltas y tú te vas conmigo. Te lo digo. Tienes que probar bungee jumping. ¿Te has tirado en un skydiving, Nicola? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te has tirado en un skydiving? No, skydiving no. Un amigo me ha invitado, pero nunca fue. Pero no, 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 no me pone miedo. Yo estoy loca por tirarme porque sería la primera vez. Porque yo nunca me he tirado. Es que como que, yo digo, a los 40 se puede tirar uno. Claro. No sé si le da como que una caticalia, como que, ah. No. No, yo creo que eso depende del cuerpo, realmente, no de la edad. Depende de la forma que... Tengo que ir al doctor para que me diga, te ves bien, entonces, estás lista, tírate, tírate de boca. Oye, que bien me veo. No sé, como que me arreglé bien. Yo quiero hacer bungee jumping, pero acá no, no sé dónde puedo hacer eso, acá en Puerto Rico. El bungee jumping. Yo no me gustaría tirarme en eso. Porque siento que las sogas, parece que hay gente que no las usa y pueden hasta romperse. Eso me han contado porque, como no le han... No, pero olvides que, mira, 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 uno, tú vives una sola vez. Si me muero, pues morí, tú sabes, experimentando algo nuevo y ya. Ay, qué linda es de él. Me encanta cuando... ¡Uy, nene! ¡Ay, qué chulo! Le salió oceja. Hola, metan, ¿cómo estás? Ni no, cuarenta años, no son ochenta. Es mi, brody. Bueno, yo he visto gente que a los sesenta o setenta se quiere tirar. Y lo hacen. Hay que tirar también. Y lo hacen. Yo, después que yo tenga un instructor atrás de mí, yo me tiro. Porque solo me voy a tirar. Mira, le gustó, le gustó lo... Y mira, que él acaba de decir, me tengo que ir. Mira, le gustó lo filtro. Ya. Chao, niñas. Un placer. Bye. Bye. Chao, gracias. Cuídate, corazón. Un placer. Bye. Ay, qué lindo. Yo estoy bien, gracias a Dios. Uy, me ahogué. Qué bueno que estás bien. Cuéntame, cuéntame. Pues, te tengo que... Te hablo ahora, sí. Ya las y veinte por ahí me voy yendo. Porque como son las once, no sabes qué hablar. Tiene una resaca horrible. Sí, tiene los ojos bien chiquitos. No, pero mis ojos son pequeños. Ah, ok, ok. No te puedes tirar sola si no tienes experiencia. Gracias, sí. Yo siempre digo que me voy a tirar rápido con un instructor atrás. Sea que sea. Pero me gustaría esa experiencia. Me gustaría tirarme, en verdad. Dicen que es algo como que increíble. Dicen que me tiré sola y no tenía experiencia. ¿Cómo es? Te tiraste sola. Sí. Mira, si van a mi perfil, donde dice, en las destacadas, donde dice Ecuador. Los highlights. Ahí, hay una foto de mí donde me tienen agarrada por los pies con una soguita. ¿En el sibling? Sí, mira, déjame buscarte. Uy, no. No es amarrarte así con las manos. Es con los pies. Se supone que es como sentado. Pero mira. Aquí. Ah, en Ecuador. Perdón. Espérate. Ay, qué linda. Tenía el pelo corto, mira. De un paracaídas. Ay, me marca esto. Oh, qué guau. Ah, y ya tenía el pelo largo. Ah, qué pelo corto. Pelo corto, mírame. Ay, Jesús. ¿Dónde es? Uy, Dios mío. Y esa era mi amiga. Pero, ¿tú te imaginas que se suelte eso? Ahí, 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 el muchacho, míralo como yo le estoy agarrando por la mano. Ahí yo le estaba diciendo como que tú me sueltas y tú te vas conmigo. Te lo estoy diciendo. Tú me sueltas y tú te vas conmigo. Porque a Mirechly todavía no la habían amarrado bien. Estaban terminándola de amarrar. Y yo le dije, yo me voy a tirar con ella. Tú me sueltas y yo te jalo y tú te vas conmigo. Ay, Dios mío, señor. Uy, qué fuerte. Y el muchacho muerto de la risa. Mira esta, mira esta, mira esta foto. Espérate. Qué linda. Nena, ¿qué te pasó ahí? ¿Easter? No, estaba lloviendo, era, y hacía frío. Y pues tenía como que mi jacket y una capa. Pero entonces me encontré con esas flores que pegaban conmigo. Y mi amiga me dijo, espérate que te ves bien adorable. Bueno, sí, inste. Eso es como si fuera el día de Pascua. ¿Tú sabes lo que te faltaba? Pon la foto. ¿Sabes lo que te faltaba? Uy, Jesús. Tú me tiraste en esa cosa. Ay, yo tengo terror a eso. Mira, ¿sabes lo que te faltaba? Pon la ropa. Ay, no quiero ver, en verdad. ¿Tú te quieres tirar de un bungee jumping? No, no un bungee jumping, un skydiving. Ah, bueno, peor. Sí, pero con una persona, no sola, tú te tiraste sola. Ahí no había nadie contigo. Bueno, pues como te dije, que tenga miedo a morir que no nazca. Ay, no, 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 por Dios, no. Oye, las fotos que tenías, que estabas vestidas de verde, lo que te faltaba era la canatita con los huevos. Literal, parezco... Parezco un huevito de Pascua, literal, yo. Totalmente cierto. Sí, mano. Espérate, me dice aquí que el programa va a estar mañana bueno. Bueno, claro que sí, mi gente, tienen que tener calma, porque hasta que yo no vea que Darío hable, no puedo tirar nada. Oye, la gente se volvieron locas en las redes sociales, todo era viral con eso de, pues, lo que pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues, lamentablemente que este Darío, pues, borró todas las fotos de Genis. Entonces, Tomó se quedó como que, ¡guau! ¿Qué pasó? Entonces, pues, él va a aclarar qué fue lo que sucedió. Él va a dar sus declaraciones, pero hay que esperar. Te viste bien, Rela, cuando viste los ojos tan grandes. ¡Uy! ¡Nena, qué! Deja el bullying conmigo. Siempre, mano, siempre. En Miami, cuando estaba en Miami, un amigo mío siempre me decía como que, chica, pero abre los ojos. Y yo como te estoy hablando normal, o sea, como que mis ojos siempre son así. Y yo empezaba a reírse y me decía, eres una china, pero abre los ojos, abre los ojos. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Pues, sí. ¡Ay, Sara, bendito! Yo te puedo unir, pero voy a tener que salirme y volver otra vez, porque yo tengo que... Bueno, Sara, si tú quieres salir, yo voy a subir este video. ¿Quieres salir? Dime sí o no. Yo te saco. Yo te saco al vivo. Tú me dices. Me lo dijeron mañana porque ya mismo se va. Sí. Bueno, yo sí me tengo que ir. ¿Me escuchas, Lau? Sí, claro. ¿Tú estás ronca? Ay, es que bebí demasiado. Pero no te preocupes, no te preocupes que no te va a entrar el COVID. Créeme. No, ya veo, con tanto alcohol, claro que no. Lo que iba a decir, con tanto alcohol, caramba, te va a entrar. No entra ni, olvídate, ni el Omicron entra aquí. Ah, ok. ¿Quieres salir entonces? Pues ven. Yo te llevo. Tengo poco tiempo. No, no, tú estás. Yo la entro. Recuerda que vas a salir grabada porque aquí tengo a todo el mundo. Vamos a ver si ella entra. Hola. Mucho gusto. ¿Sabes? Hola. Ya, corazón, ¿sabes que me va a salir en público? Porque yo voy a subir este video. It's ok. It's ok. Wow, me encanta. Ella es una de las que me sigue. Déjame decirle, Dios me las bendiga. Déjame decirle que yo estaba, yo estaba en el live de ustedes y estaba en otro live con el celular. Estaba con los chicos. Dime, ¿te gustó mi directo con Nicola y con Mariale? Wow, I love it too much. Gracias, qué linda. De verdad, mira Nicola, se ve interesado. Mira, pero ella es que Mariale volvió al programa. No, no, ella está en texto. Ella está haciendo algunos proyectos, pero pues se está... Acuérdate que ella es comunicadora, ella tiene mucho trabajo. Ok. Pero vi bastante interés. I love it too much. I love it too much. I love it too much. No, 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 por ahí está cupida. Me encanta. Por ahí está cupida, cupida. Le puedo enseñar una foto de cuando ella estaba en el programa porque yo creo que es que con el maquillaje y todo, pues tú sabes, me veía. No, pero yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo. Claro. Mira, pero hay gente que no, como que... Esa foto yo la tengo. Claro, I remember. Mira, yo me acuerdo muy bien de ti. Yo te he visto en los otros live con Minochka. ¿Que sí? Sí. Ah, bueno. Ok. Está bien. Pues sí, ella... Siempre te veo cuando estás conectada. Ya sé que tienes una jesaca, ya lo sé. Perdón. Sorry. Es que en realidad, o sea, estaba súper bien mezclado. Y era whisky, pa' colmo. Eso es fuerte. Y estaba como que bien mezclado con Sprite. O se vea, no me acuerdo. Y pues no sabía, o sea, no se sentía. Yo estaba bebiendo como una campeona, como si no había un mañana. Y de momento me dio todo de cantazos. Como que yo estaba bien. Y de momento todo me hizo... Y yo empecé a dar vueltas. Yo sentía que me estaba cayendo por un hoyo negro. Y yo... ¿Qué es esto, Jesús? Le entró el vértigo y los mareos juntos. Sí, mano. Y siento... He estado todo el día con náuseas. Vine a comer ahorita, literal. Oye, tienes que comer cuando vayas. Cuando vayas, cuando vayas, cuando vayas a volver a tomarte algo. Procura tener en tu casa Gatorade o Powerade y banana. ¿Y qué? Acuérdate que lo que te recuperas porque te hidratas con el Gatorade o con el Powerade y el potasio que se elimina con el alcohol, lo recuperas con el guineo. Pues mira, yo no sabía eso. Yo no sabía que los guineos ayudaban para la resaca, pero mira esto. Sí, el potasio. O sea, yo siempre tengo guineo en mi casa, pero mira. Hoy mismo compré guineo. Mira. Oh my God, mira, lo obtenía ahí. Pues cómete uno. Porque me dijeron que... Bueno, leí que el jengibre supuestamente ayuda para eso también. El té de jengibre. Y a mí me encanta el té de jengibre, así que anyway, es como un castigo para mí. A mí me encanta. ¿Con miel y limón? Yo lo hago. ¿O con leche? Yo lo hago con limón, canela. Limón y canela y ginger. A mí no me encanta la canela. Lo que pasa es que yo estoy diabética. Y la canela es buena. ¿Qué sí? Para mantener los niveles de azúcar. Ah, pues ya lo sé. Aunque no me guste la canela, voy a empezar a comprar. Porque yo no soy diabética, pero hay historial de diabetes en mi familia. Y no quiero padecer de diabetes. Así que... Y yo soy bien dulcera. Yo soy bien dulcera. Sí, yo también. Esa es la pelea que mi hija y mi hermana vienen conmigo. Ay, Sara está en dulcera. Y no, es que lo sabe. Mi gente, tengo una amiga, no sé si Sara, tú conoces a Jelly. ¿Te acuerdas de Jelly? Ay, qué rico merengue. Me está regañando porque ya son las once y media y yo tengo a mami aquí. O sea, que me tengo que ir. Mira, me encantan los Carla Sweet. A mí también. I love them. Ay, ahora que yo entré, ya te vas. Mi corazón porque es tarde, porque ellos entraron más tarde. Yo me quedé pegada viendo el programa. El programa... Ay, esos gemelos me matan. Estos twinces me tienen enamorada. Sí. Oh, my God. O sea, esos niños son idénticos, idénticos. Una gota de agua. Y cómo ellos bailan. Para que tú veas, son influencers. Son influencers. Los puedes buscar en la página. En la página mía están ahí. I know, I know, I know. Porque Kike lo dijo desde un principio. Pero mira, Darío no va mañana para el programa. Darío no va. Ok. Lamentablemente. Y ahora es Ángel. Ah, ok. Y Ángel creo que va virao. Virao. No quiso decir nada porque ellos no pueden hablar nada del programa. Pero ellos están los tres juntos. Ok. Empinando el codo. Sí, Chana. Están los tres juntos. Los voy a entrevistar pronto a los gemelos. Voy poco a poco. Ya tengo bastante gente. Y voy a seguir porque esto es lo que me gusta y lo que amo. Pero, mis amores... No, y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Gracias, Sara. Ahorita habían ochenta y cinco personas conectadas. Para que tú veas. Y yo ni me di cuenta. En ese... I was so happy. Yo dije, wow. Y Mariel, y qué linda está, ¿verdad? Bella. Qué pena que no funcionó con ese niño colombiano. Lamentablemente. Pero mira, le abrieron las puertas porque ahora llegó mi cola. Pero ahí está la cupida. Daninoshka es la cupida. Así que no, mira. No te extrañe que te consiga Deicha. Deicha se congeló. Ay, sí, bendito. Ahorita este le hace de cupida a Deicha. Ay, bendito. Se me fue. Pero, mi gente, pues me tengo que ir porque es tarde. Ah, sí, Darío va. Ángel lo dijo ahora en el live. Sí, porque ellos están los tres conectados. Pero están, ahí vienen esos muchachos. Esos muchachos de este programa. Ellos no tienen un día. Ellos beben, pa' ellos beblen. Me voy. De domingo a domingo. Entonces, de qué manera yo me conecto otra vez. Yo me conecto. Mira, Deicha. Deicha, ya mismo cupida que consigue un flechado. Ay, Dios mío. No sé cupida. Pero mira, que trabaje, que no se ha mantenido. Y que esté seguro de lo que quiere. Porque, mano. Ok, ok. Hay que trabajar duro para esto. Así mismo. Así. Así, Deicha. Así de exigente hay que ser. Labor y te quiero. Me tengo que ir. Besitos. Bye. Gracias. Que descanso. Me encantó. Yo te fijo. Guay. Me gustó. Bye, bye. Bye, mi corazón. Bye, Mulan. Gracias, mi gente. Los quiero mucho. Bendiciones aquí. Y no, Shkamari. Gracias. Gracias. Gracias.